Se da la partida de la undécima del programa. Índigo por fuera y por el medio, Intratable, buscan la punta. Cerca se ubica Micholo Yev. En el grupo se aprecia Arreya. Se suma al grupo Puerta Privada, luego lo hace Kimaya. Ingresaron al poste de los últimos 600 con Intratable por el medio con ligera ventaja. En el segundo lugar, Marcha Índigo. En el tercer puesto ha quedado Arreya, cuarta Puerta Privada. En el quinto lugar, Kimaya. En el sexto lugar, por el medio, Island Journal. Faltan exactamente 350 para la meta con Índigo por fuera e Intratable por dentro. Cerca va quedando Micholo Yev, luego lo hace Puerta Privada. Faltando exactamente 150 para la meta, Índigo ha sacado ventaja. Índigo, dos cuerpos, Intratable. En el segundo lugar, tercera, Kimaya. Índigo, primero, llegan a la meta. En el segundo lugar, muy discutido e Intratable con Kimaya. Encima, remata Grand Journal. Más atrás, Micholo Yev, Puerta Privada. Gana la undécima carrera del programa. En el número nueve, Índigo. Con Juan Eugenio Enríquez.